Buenas tardes, estamos aquí celebrando la fiesta del Señor de las Maravillas cada año, ya es tradición. Esta tradición ya tiene muchísimos años, más de 100 años celebrando esta fiesta, que es a nivel pueblo, se puede decir que es la más grande. Muchos de aquí son los que tienen muchísima fe en el Cristo y es por eso que se celebra a nuestra manera y como decimos, lo que Dios supone. Bueno, pues yo nada más les doy gracias a todo el pueblo que sí asistió al evento del Señor de las Maravillas, pues para que nos siga dando más y que sigan las tradiciones y no se pierdan.